Me gustaría, me estoy recuperando de un resfriado, lo siento, voy a daros una visión general rápida de los proyectos que hemos hecho. En 1978, el doctor George Bates nos invitó a Tony Halvington a venir a nuestra facultad y con él vino mucho de equipo y del conocimiento necesario para la conservación. Hizo un laboratorio que lo puso a las espaldas de un edificio y empezó en 1980 un proyecto que duró 10 años de la ciudad de Port Royal en Jamaica y todos los veranos empezaron a conseguir contratos muy pequeños del estado de Texas y todo cambió para nosotros cuando en medio de los años 90 la Comisión Histórica de Texas descubrió un barco francés del siglo XVII en el Golfo de México. Lo siento, voy a hablar ahora de Lassalle que era un misionario francés que fue explorando Asia y el Norte de América y el vídeo. En 1669 hizo varias expediciones alrededor de los lagos y construyó un barco y en 1662 en los lagos empezó una expedición. Fue el primer europeo que llegó al Golfo de México por el río Mississippi. Se volvió a Francia para convencer a Luis XIV de que era un gran conquistador. Entonces, montó una colonia, pero atacó a los españoles y les quitó la plata. En 1664 hubo dos bancos que le dio el rey. El segundo era una barca y salió de expedición. y escogió a 300 colonizadores al Nuevo Mundo. Cuando llegó a la española fue capturado por piratas españoles y fueron para abajo, se continuó a su camino. Se oye pa, 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 pa. No, pero... Cuando llegaron allí un barco volvió y... 500 millas al oeste... Y este es el mapa que estaba utilizando para navegar... El mapa se hizo en el 1684. Entonces... Dejaron las midlands... Estaba muy cerca... Para llevar a los... Quiso meter los barcos a una bahía... Y cuando iba enterando a la bahía, los barcos se encontraron en un banco de arena y encallaron. Y la Bell... Buscó la bahía como un refugio temporal. Para poneros en contexto... Dos semanas después de iniciar esta expedición, 30 miembros de la tripulación habían muerto y luego 60. Empezó a construir fuertes y luego, durante 1684 y 1685, empezó a buscar con los soldados por el río. Y en 1686, empezó una expedición y luego fueron y encontraron al Mississippi. Bueno, imposible. Pasó un mes y la tripulación se murió de sed y mandó a... Miembros de la tripulación a por agua a la costa. Se encontraron a miembros... A canadienses. Y luego... Cogió el barco, el... Y se encontraron... Fue a por agua... Y se encontró con un banco de arena. Y dos meses después... Quedó solo uno de los tres barcos y fue descubierto... Y dijeron que iban a volver. Varios de los hombres volvieron a Canadá... A una hora de distancia de donde se esté hablando. Sabemos todo esto porque el escriba del barco se las apañó para volver a Francia y publicar esta historia. Esta historia. En 1685, los españoles mandaron dos expediciones a Florida y a México. Ese es el mapa que tenemos del nuevo mundo. Aquí está el mapa de la bahía según lo hicieron los españoles. Como he dicho, todo esto... El nuevo mundo... La comisión de Texas sabía que en 1995 empezaron a hacer una expedición de esta bahía. y mandaron a Buzos y el primer objetivo que estaban investigando y se encontraron... Encontraron, por ejemplo, esta pistola que tenía una inscripción... que era para el general del ejército francés. Tuvimos una oportunidad preciosa porque estaban solo a cinco metros. Entonces, lo sacamos y lo excavamos y lo sacamos a tierra entre 1996 y 1997. Nos pusimos a trabajar porque teníamos un contrato con el laboratorio. y tuvimos que pasar mucho tiempo en estudiar este barco. Nos lo enviaron trozo a trozo y lo reconstruimos en el laboratorio. Utilizamos un spray de poliuretano trozo por trozo. Utilizamos un tratamiento en dos pasos de 40% de PEG y luego con PEG 4000. Cuando tuvimos el barco reassemblado, pusimos todas las piezas juntas, utilizamos fibra de carbono. Utilizamos también unos canales. Pusimos en agua dulce. En 2008 tuvimos que utilizar un bactericida al 2%. Si volvéis a 2008 hubo una crisis del petróleo. Los precios llegaron al cielo y entonces el presupuesto se elevó a 1.600.000 dólares. Entonces utilizamos menos concentraciones de PEG para que no fuera tan caro. Hay una compañía, una empresa, que nos fabricó un liofilizador de esos diámetros para que pudieran caber las piezas. En 2011 decidimos que teníamos que quitar algunas de las piezas. Para ese año Barça había publicado unos estudios de la interacción del hierro con el PEG y entonces decidimos bajar la concentración de PEG. Hicimos un proceso de quelación y fue muy difícil. y una vez que estaban quelatizadas las piezas con 33,50, todas las maderas lo utilizamos para cada trozo un proceso de tres o cuatro meses. lo llevamos al... Está expuesto en... Las maderas están expuestas en el Museo de Austin. La volvimos a llevar al Museo de Austin desde nuestro laboratorio. Lo que fue interesante y muy divertido de este proyecto fue que... que pusimos la reconstrucción en el museo. Y cuando el barco fue reconstruido por completo, fue enviado al Museo de Austin, Texas, y aquí tenéis el resultado final, todos los artefactos que los pusimos ahí, y ahí lo tenéis. Después de eso... Por favor, perdón. Nos encontramos, después de eso, con el barco, con el barco, y empezamos a... a participar en licitaciones de los proyectos y el... mientras hubo unas obras de construcción de un parking en el One World Trade Center, que era donde estaban las torres gemelas. y de repente, excavando durante una excursión, encontraron un pecio y la pregunta es... ¿Por qué está ese barco ahí? ¿Por qué apareció? La pregunta es... Segunda... ¿Por qué está ahí? Es porque... después de la guerra revolucionaria, a finales del siglo XVIII hubo un boom económico en Manhattan, y todos los precios se elevaron y se construyó el puerto. La primera pregunta... fue... se la encontró la empresa llamada KRF, y, claro, al encontrarse eso, los trabajos tuvieron que ser parados y se fue... excavado el... el yacimiento donde estaba el barco. El barco tenía una eslora de 2, 12, 13 metros de largo. se documentó y la madera venía del año... de finales del año... de los años 1700, todos los clavos y los pasadores. hay también... restos marinos del casco... y nos da pistas... el barco... las maderas... se... las empaquetaron... y la... y nos las enviaron para su almacenamiento. y aquí... hay algunas de las preguntas... que nos hicimos... cuando el barco llegó... qué tipo de barco era... por ejemplo... como sabéis... el... el proceso de conservación... es muy difícil... y... cómo hacemos el proceso de limpieza... y el de quelatización... del quelado... y... decidimos... que... que... todas las maderas... las podíamos... hacer... de una manera virtual... sin tener que interpretar... el proceso de conservación... la pusimos... la pusimos... después de todo ese proceso... la pusimos... de vuelta... en su... lugar... entonces... esto fue... la primera... la construcción... la primera reconstrucción... normalmente... describo esto... tenemos que... identificar... qué tipo de corriente... de mareas... de mareas... y... utilizamos estas... estas... para hacer... una maqueta... cuando sabemos... la carácter física... de la madera... hacemos... la... la maqueta... y... mientras... se... se continuaba... con la reconstrucción... tuve... una pista... interesante... de qué tipo... de... de barco era... parece... que... que... fue... también... difícil... conseguir... todos los... los... los canales... y... prestamos atención... de dónde venía... y nos... dieron... al... esto nos dio... alguna información... sobre la parte... de arriba... del barco... es una pieza... eh... le hicimos... unas proyecciones... desde abajo... y desde arriba... la... la... la quilla... nos dijo... que era... una... una nave... aquí... tenemos... la maqueta... tenemos... tenemos... eh... que estudiar... eh... que vamos... eh... que vamos... que temperatura... vamos a... utilizar... para el tratamiento... de conservación... y ahora... está... pasando por un proceso... de que la acción química... y... lo hemos puesto todo... también en el liofilizador... y... lo que estamos haciendo... estamos... eh... eh... en el... en el... en el sur de Washington... T.C. empezaron a hacer... eh... construcciones... para... para construir un hotel... y encontraron un barco... teníamos las mismas preguntas... ¿por qué está este barco aquí? y... eh... aquí está... el... eh... la costa de Virginia... y... ves... que... en un mapa... de 1749... eh... el... 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 la costa... ha crecido... eh... eh... barcos más grandes... tienen que... parece que el barco... se movía... de un lado a otro... eh... eh... durante eso... eh... lo utilizaban... los barcos... eh... eh... activaron el barco... y lo pusieron... dentro... de... de... un almacén en la ciudad... y lo... lo... lo pusieron en... en... contenedores... eh... este es... tiene... un equipo muy... eh... un equipo que no está muy familiarizado con las técnicas de conservación... eh... lo que hicimos fue empaquetar todas las maderas... aquí veis... lo que hicimos... y como... las... las envolvimos en toallas... eh... en... plástico... en... en... espuma... veis... todas las maderas aquí... que están preparadas para salir... y todo fue empaquetado... y todo salió... también fue... todo fue desempaquetado... y puesto en un almacenamiento húmedo... eh... fue lo mismo que estaba pasando... eh... tuvieron que... que ser limpiadas y... sometidas a que la acción... eh... después... la pasamos... por... por un escáner... eh... 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 vimos un... un escáner... un escaneado de gran detalle... y vimos también... eh... todos... todos los detalles del casco... de las tracas... de las cuadernas... eh... decidimos... intentar algo... eh... totalmente diferente... queríamos tener algo disponible... por el... para el museo de la ciudad... antes de que el barco fuera conservado... eh... eh... y entonces... eh... 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 reproducimos... eh... con resina dura... y una impresora de 3D... esas maderas... las tracas... y las... re... 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 y procedimos al resamblaje... y... todas... todas... las tracas fueron... todas las tracas fueron... reimpresas... reimpresas... con la impresora 3D... y utilizamos... el... los raíles... para construir una... un bastidor... y luego... para meterlo en el contexto del museo... y... vimos... eh... también... pusimos online... eh... los estudios... para que lo pueda... todos lo puedan consultar... estas... eh... son imágenes de la excavación... en el laboratorio... eh... tenemos... justo con esto... o sea... al mismo tiempo que estos dos barcos... tenemos otro del siglo XIX... y otro del XIV... eh... eh... tenemos muchos de materiales de madera... pero... me gustaría reseñar... eh... estos dos... quiero... eh... daros las gracias... y os dejo a paso... para que me hagáis las preguntas que queráis... gracias... muchas gracias... aplausos... no... no... no...